Ya llegamos a mitad de año y con esto llega catálogo 8, un catálogo dedicado a papá. En junio celebramos el Día del Padre y claro que nosotros en Ariflame tenemos todo para consentirlo y festejarlo como se merece. Pero yo no soy muy experta en productos para el cuidado de la piel del hombre, así es que les traje a alguien que sí les puede platicar de viva voz cuáles son los productos que vienen nuevos y por qué son sus favoritos. Los dejo con Jonathan. Hola a todos, pues este mes es el mes del Día del Padre y Ariflame nos consiente siempre a los hombres en este día. En el catálogo han lanzado esta nueva línea de No For Men que ahora trae un aroma cítico, los productos que ya conocemos, el jabón, el shampoo para cabello y cuerpo y la crema de feitar pero ahora con un nuevo aroma que están muy ricos, la verdad que ya los probé y huele muy fresco. También nos viene y nos presenta Ariflame una nueva fragancia, es un clásico de la casa, el soul, que en esta ocasión viene con una nueva esencia, un poco más aromática y amaderada. También al final vemos la más importante, inspirada en el dios del trueno, Thor. Entonces si quieres ver como una Avenger, yo te recomiendo que compres el nuevo Osses para hombre, que es la primera agua de perfume para hombre que Ariflame saca para nosotros. Esto quiere decir que tiene mayor duración que las otras fragancias que son agua de tocador. Esta tiene una duración aproximadamente de 8 a 12 horas y tiene un aroma súper fresco y amaderado. Y créanmelo cuando les digo que huele delicioso, aquí estuvimos probando las fragancias y han dejado un aroma que a todos nos tienen encantados. Pero este catálogo viene con increíbles ofertas para todos, no nada más para los hombres. Estate muy al pendiente porque es justo este en el que podrás encontrar ofertas, sobre todo en fragancias. Las mujeres tendremos derecho a elegir la fragancia de Giordani, que es un perfume a un extraordinario precio. Pero también viene, por ejemplo, este set de North For Men con el spray para pies a un increíble precio. Búscalo en tu revista Business & Beauty porque es ahí donde lo vas a encontrar. Jabones, maquillaje, muchos más perfumes y accesorios, todo hecho en Europa para ti, solamente por este catálogo que dura del 26 de mayo al 15 de junio. Es decir, desde hoy y hasta el 15 de junio. Aprovechalo. Nuestras recomendaciones son como siempre, que no te esperes hasta el último, sino que desde ya empieces a disfrutar los beneficios de tu membresía con Orifel.